No saben las victorias, no saben los batazos. ¿Qué es lo que pasa por la mente de ustedes? ¿Qué es lo que creen que deben cambiar de aquí a la próxima serie? Pero el chino que tiene un día de descanso. No, sí, en lo particular yo creo que en este momento es cambiar un poco la manera de pensar, la manera de cómo venimos al terreno de juego todos los días y enfrentamos estos días. Yo creo que prácticamente en este momento estamos muy defensivos en todos los sentidos. No estamos saliendo a batallar, no estamos saliendo a pelear cada turno al bate, a pelear cada oportunidad. Yo creo que estamos muy defensivos, estamos dejando que los otros equipos tomen la delantera. Y no es tanto que ellos ganan antes de la primera carrera ni nada de eso, sino que no nos vemos con esa intensidad que quiere decir jugar pelota para ganar los juegos. Yo creo que todo el mundo aquí quiere ganar, quiere hacer las cosas bien. Nadie quiere irse de 3-0 ni no anotar carreras. Todo el mundo quiere empujar y todo eso. Pero eso no pasa nada más diciéndolo. Uno tiene que tomar una actitud diferente y tiene que tratar de venir aquí con otra mentalidad. Yo creo que ya estamos tocando fondo y este momento que estamos ahora solamente nos hace saber nosotros que de aquí para abajo no vamos a ir más. De aquí podemos empezar a subir y creo que esa es la parte positiva que hay que hacer. ¿Tú crees, Miguel, que este es el signo de un equipo joven, de un equipo inexperto, que está lidiando por primera vez con muchos problemas en las grandes ligas? Sí, no, por supuesto. Yo creo que las primeras oportunidades para muchos aquí de jugar una temporada completa desde el principio de una temporada no es fácil. No es fácil enfrentarse a equipos que ya están preparados para dar la pelea. Pero, sin embargo, nosotros no nos valemos de eso. Nosotros no sabemos si vamos a ganar un campeonato o no vamos a ganar porque todos los equipos tienen esa misma meta. Pero lo que sí podemos es ganar el juego del día. Entonces yo creo que una de las cosas que está pasando mucho es que venimos aquí y de repente no tenemos la convicción de que podemos ganar ese día. Y eso es una de las cosas que tenemos que cambiar. La mentalidad de venir aquí a ganar ese juego de pelotas. No importa quién esté pichando por ellos, no importa quién esté pichando por nosotros. No importa si el macho es bueno o es malo. Tenemos que cambiar la mentalidad de venir aquí a ganar todos los días en vez de estar pensando en si vamos a ganar varios juegos o vamos a meternos en una racha o vamos a perder cinco más. Tenemos que dejar de preocupar un poco de eso y venir a Clubhouse con una mentalidad diferente. ¿Qué tanto lleva, Miguel, el hecho de que mañana tienes un día de descanso, Miguel? ¿Es verdad para relajarse, pasar la página? Como dijo Matín, el viernes es otro día y ya todo está más limpio y ha bajado un poco todo. Sí, de ahora en adelante yo creo que es como comenzar de cero. Desde el viernes en adelante, sin importar lo que haya pasado. Yo sé que todos esos números están ahí. Todas las victorias y la derrota. Pero es como comenzar una temporada que en vez de 172 juegos sea de 130 horas. No nos podemos preocupar por lo que ya pasó. Lo que ya pasó ya está ahí. Ahora tenemos que venir con una mentalidad diferente. No quiero decir que con esto vamos a de una vez a ganar el viernes o ganar el sábado. Pero esa tiene que ser la mentalidad. Tiene que ser la mentalidad de vamos a regresar aquí y vamos a tratar de ganar el juego de pelota el viernes sin preocuparnos qué va a pasar en agosto, en junio, en julio. Si vamos a estar aquí el año que viene o no vamos a estar. Pero esa es la mentalidad que creo que tenemos que tener. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias.